Es un orgullo para mí como Intendente Municipal del Partido de Chacabuco estar hoy aquí presente en un momento tan especial que es reconocer la labor importantísima que tiene nuestra sociedad y la figura del docente. Recién Rubén parafraseaba a Paulo Freire, y me quitaste toda la letra, Rubén. Paulo Freire dice en una frase que educar es un acto de amor, y por lo tanto es un acto de valor. Y verdaderamente nuestros docentes de la Argentina, en esta Argentina tan convulsionada, tan cíclica en un montón de cosas, hay que tener valor para ser docente, para levantarse todos los días, para luchar contra el sistema, para luchar contra las inequidades, para ser docentes en momentos que son difíciles, verdaderamente hay que tener amor, pero sobre todo hay que tener valor. Y nosotros reconocemos el valor del docente frente al aula, reconocemos el compromiso, y cuando uno piensa qué es lo que soy yo, qué es lo que somos los adultos, si no es más que el resultado de la educación que recibimos en nuestros hogares, y toda esa trama, ese entretejido a través del afecto, del amor y de la educación que nos dieron nuestros maestros y nuestros profesores. Uno es finalmente el resultado de todos esos maestros y profesores que pasaron por nuestra vida, y que como Nietzsche decía, una vez que alguien te educa o pasas por la educación, uno ya no vuelve a ser el mismo, uno es otra persona. Y cada uno de esos maestros y profesores que pasaron por nuestras vidas, nos fueron transformando, y no volvimos a ser los mismos, fuimos evolucionando, fuimos creciendo. Y eso es lo que hacen cada uno de ustedes frente al aula todos los días, con el esfuerzo y con el compromiso. Y hoy hablamos con algunos maestros en mi despacho, y yo les decía que como pediatra, a veces tenía una sana envidia, porque, bueno, los pediatras también queremos que nuestros pacientes nos quieran mucho, pero nunca podemos competir los pediatras con el amor que le tienen los pacientes, bueno, los chicos, a los maestros. Cada gesto, cada mirada, cada palabra que un maestro le dice a un alumno, lo cambia para siempre. La importancia que tiene el maestro para cada uno de los niños de nuestro país es algo que es incomparable. Por lo tanto, yo hablamos hoy, si verdaderamente uno tenía conciencia de la importancia que tiene el maestro en nuestra sociedad, y sabemos que todos tenemos que luchar para que los maestros verdaderamente se encuentren mejor. Para que los maestros frente al aula tengan todas las herramientas para poder trabajar como se debe. Para aquellos que hacen kilómetros y kilómetros, incluso en días que son difíciles desde el punto de vista climático, den clase frente a un aula y que la educación llegue a cada uno de los rincones de nuestro país. Esos son los héroes anónimos que hacen grande y han hecho grande a nuestro país. Y somos eso porque Sarmiento ya había decidido que la educación era el vehículo. Y sabemos que la educación es el único camino. Hace poco Facundo Manes me invitó a Salto a la presentación de su nuevo libro. Y hizo la presentación de su libro en la escuela donde había cursado sus estudios primarios y secundarios. Y le preguntamos por qué lo hacía ahí, no lo hacía en Capital, en otro lugar. Y nos llamaba la atención por qué. Uno, porque es el lugar que había nacido. Y otro decía él porque la educación fue el elemento que le permitió a él zanjar cualquier tipo de diferencia con otros chicos de una familia humilde. Y lo que le permitió a él llegar a ser un neurocientífico reconocido en el mundo, de escribir un montón de libros, de poder tener un pasar mejor, fue la educación. Por lo tanto la educación es el único vehículo que va a llevar a este país para que sea grande. No lo van a hacer los políticos, no lo van a hacer ninguna otra persona. Sí la educación como camino para zanjar cualquier tipo de diferencia social. Siempre decimos nosotros, a veces cuando hablamos con los funcionarios, que si bien todos nacemos con los mismos derechos y obligaciones, no todos tenemos las mismas oportunidades. A veces la oportunidad de alguien que nace acá en Chacabuco no es la misma de alguien de un niño que nace en una villa, en el conurbano, no tiene las mismas posibilidades de crecer y desarrollarse. Y el único vehículo para que tenga las mismas posibilidades es la educación. Por lo tanto dejemos de hablar de educación y pongámonos a trabajar de una vez por todas en la educación. Muchísimas gracias y feliz día. Gracias. 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 Gracias.